Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación en G-Share con Windows Forms. Este video es el número 9 donde veremos el control Tooltip. Bien, antes de ver este control, vamos a ver para qué es utilizado y qué sirve. Fíjense, por ejemplo, que cuando voy a un botón, por un instante me dice una información sobre qué es lo que hace el botón. Bien, fíjense en guardar todo, o aquí iniciar, o aquí buscar en archivos. Bien, me da una información para que sepamos qué acción va a realizar ese botón antes de presionarlo. Para eso nos va a servir el botón Tooltips. Vamos a, por ejemplo, colocar una etiqueta. Vamos a colocar un botón. Y vamos a colocar, por ejemplo, un... Ahora vamos a colocar alguno más, un Input. A ver... Un Textbox. Bien. Bueno, esto podríamos modificarlo de aquí, no lo vamos a hacer ahora porque eso ya lo hemos visto en anteriores videotutoriales. La idea de este pequeño ejercicio es que cuando yo coloque el mouse sobre alguno de estos, me indique qué es lo que hace o qué tipo de control es. Bien. Entonces, ahora vamos a agregar un botón Tooltips, que es esta opción de aquí. Le agregamos nuestro formulario, pero fíjense que es como que se va a dividir el formulario. Sí, mi formulario es este. Y el control se va a colocar en un área blanca inferior. Bien. Esto es porque este control, este tipo de controles, no se va a visualizar cuando ejecutemos nuestro formulario. Entre las cosas podríamos modificar del control, está su nombre. ¿Sí? Por ejemplo, información. Y vamos a ponerle Tooltip, como para identificarlo. Bien. En este caso está activo. Después vamos a tener el Auto Pop Delight, que está expresado en milisegundos, es decir, 5.000 milisegundos. Y nos va a indicar la cantidad de tiempo que aparece el cuadro de información sobre herramientas, mientras el ratón se coloque sobre un control. Bien. Entonces, este mensaje se va a colocar 5 segundos mientras yo esté sobre el control. También, otra opción que tenemos es la de Inicial Delay. Sí, que en este caso está en 500. Y me va a indicar la cantidad de tiempo que debe colocarse un ratón sobre un control para que aparezca un cuadro de información sobre herramientas. Es decir, si yo estoy menos de un control, es decir, si yo estoy menos de un segundo sobre el control, me va a aparecer el Tooltip. Bien. Otra opción es la de Rest Show Delay, que en este caso está en 100. Y me va a indicar la cantidad de tiempo en milisegundos, entre los cuales aparecen dos cuadros de información sobre herramientas distinto. Es, por ejemplo, cuando el ratón se desplaza de un control a otro. En este caso estamos expresándolo en 0 como 1 segundos. Ahora, no nos va a alcanzar con configurar todo esto, sino que vamos a tener que seleccionar el control. Y en cada control vamos a tener una opción llamada Tooltip. Sí. Lo tenemos allí en Información. Bien. Entonces aquí vamos a presionar, vamos a apretar esta lista desplegable, y acá vamos a tener que escribir el Tooltip que queremos que aparezca. En este caso vamos a poner este control es una etiqueta. Para que quede fijo este texto debemos presionar y mantener presionado control y luego la tecla enter. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el botón. Este es un botón. Control-Enter para dejarlo fijo. Y lo mismo con este otro. Con el Textbox. Control-Enter para dejarlo fijo. Bien. Ahora vamos a ejecutarlo, presionamos Iniciar. Vamos a ir con el mouse a Label 1. Este control-1 de etiqueta. Vamos a botón 1. Este es un botón. Y vamos a el texto. Este es un Textbox. Bien. Ya con eso nos quedan nuestros Tooltips. Lo último que vamos a ver seleccionando el Tooltip, el control de Tooltips, es que podemos también modificar cómo se va a mostrar el mensaje. En este caso, isValume. Si lo ponemos en True, me va a mostrar como los globos de una historieta. Presionamos Iniciar. Ahora, fíjense que ya cambia la forma en que muestra los mensajes. Bien. Esto es sencillamente un modo en el que el diseñador puede decidir. Fíjense que cuando pasan los 5 segundos, bien, va a desaparecer el globo. Porque eso estuvo en las configuraciones. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en los próximos, donde seguiremos aprendiendo los diferentes controles que podemos agregar en la interfaz visual de nuestros programas. Hasta luego.